La colmena planea invadir la Tierra y hay que detenerla. En el subsuelo de la Luna hay una biblioteca llamada la Tumba del Mundo. Es donde la colmena guarda sus conocimientos sobre la Tierra. Debemos bajar allí y robar todo lo que podamos. La Tumba del Mundo está en las profundidades de su fortaleza, pero según el espectro que encontramos está protegida por un antiguo caballero. Puedo llegar hasta él, pero tendrás que derrotarlo para encontrar la Tumba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mucho cuidado. ¡Vamos! La colmena está bien afianzada en la luna. Está todo lleno de cámaras y catacumbas. Esto es una auténtica necrópolis. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Aaah! 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 ¡Gracias! 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 Esta es la llave de la tumba. Vale, ya sé a dónde ir. ¡Gracias! 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 Esto debería llevarnos directos a la tumba. La tumba del mundo, no la nuestra. Ya me entiendes. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya está, hemos llegado. ¡Gracias! Vale, cuando irrumpa van a venir a por nosotros, así que hay que estar preparados. ¡Gracias! 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 ¡Hay tantas cosas! ¡Han superado el límite de TheGelsun! ¡Suscríbete! 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 Se fortalece contigo. Vea por dónde empezar. Espero que te vaya bien. Saluda al enemigo de mi parte, titán. Saluda al enemigo de mi parte, titán. Saluda al enemigo de mi parte. Saluda al enemigo de mi parte, titán. Ahora no hay nada más importante. Creemos que la colmena participa en un ritual que está dejando al viajero sin su luz. Este poder debe ser analizado y destruido. Este ritual podría estar sucediendo en cualquiera de sus miles de cámaras Si encontramos grietas suficientemente profundas, puedo mapear toda la fortaleza ¡Suscríbete al canal! La lectura es buena, pero no lo bastante para localizar el ritual Sigamos buscando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Alto! ¡Lo encontré! Pero tenemos que adentrarnos en el Templo de Crota. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!